Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, no subestimes el papel fundamental que la testosterona desempeña en los múltiples procesos internos de tu cuerpo. Es crucial tener en cuenta que algunos hábitos pueden tener un impacto negativo en los niveles de testosterona en el cuerpo masculino. La disminución de esta hormona puede desencadenar sensaciones inusuales e incómodas. Su escasez o disminución podrían afectar negativamente tu bienestar, haciéndote sentir fuera de lo común o incluso menos saludable de lo habitual. Si quieres saber más, quédate. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Falta de sueño adecuado. Presta atención a esta importante cuestión. La falta de un sueño adecuado puede ser perjudicial para tu bienestar en general. No subestimes el poder de una buena noche de descanso. Además de afectar tu cuerpo y tus capacidades cognitivas en el día a día, la falta crónica de sueño también tiene un impacto significativo en la producción de testosterona en tu organismo. Al no brindarle a tu cuerpo las horas de sueño necesarias o un ambiente propicio para el descanso, puedes ver disminuidos los niveles de esta valiosa hormona, lo que a su vez afecta diversas funciones que dependen de la testosterona para funcionar correctamente. Recuerda, siempre priorizar un buen hábito de descanso para mejorar tu salud en general. 2. Estrés crónico. El estrés cotidiano puede afectar diversos sistemas de tu cuerpo. Y, por supuesto, la producción de testosterona no escapa a sus efectos. 3. Llevar un ritmo de vida, agitado y estresante, sometido a una tensión prolongada, puede tener un impacto negativo en los niveles de testosterona en tu organismo. El estrés crónico puede aumentar la producción de una hormona conocida como cortisol, la cual interfiere con la producción de testosterona, disminuyendo su presencia en tu organismo. Por eso, es fundamental encontrar formas saludables de gestionar y reducir el estrés en tu día a día, para evitar posibles complicaciones en el futuro. 3. Dieta poco saludable. Hagamos un alto para hablar sobre algo que influye significativamente en tu bienestar. La alimentación. Una dieta poco saludable, basada en alimentos procesados, cargados de azúcar y grasas saturadas, y carentes de los nutrientes esenciales que tu cuerpo necesita, pueden tener un impacto negativo en la producción de testosterona. Pero no te preocupes, hay solución. Es fundamental seguir una dieta equilibrada, llena de nutrientes esenciales como proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales. No solo mejorarás tu salud en general, tu peso y tu sistema inmunológico, sino que también lograrás regularizar los niveles de testosterona, beneficiando múltiples procesos en tu organismo. 4. Sedentarismo. Hagamos frente a un enemigo silencioso. El sedentarismo. Aunque a veces nuestras circunstancias nos lleven a un estilo de vida más quieto, es importante estar conscientes de sus consecuencias. La falta de actividad física regular y una vida sedentaria pueden jugar en contra de nuestros niveles de testosterona. Te sugerimos introducir ejercicio en tu rutina diaria, especialmente aquellos que involucren resistencia y entrenamiento de fuerza. De esta manera, no solo mejorarás tus niveles de testosterona, sino que también verás cómo se refleja en múltiples aspectos de tu vida. 5. Consumo excesivo de alcohol. Ha llegado el momento de enfrentar una realidad que no podemos ignorar. El consumo excesivo de alcohol. Todos sabemos que el exceso de alcohol puede convertirse en el enemigo número uno de nuestro bienestar general. Pero, ¿sabías que también puede jugar en contra de tus niveles de testosterona? Sí, así es. El consumo desmedido de alcohol puede disminuir drásticamente la producción de testosterona, incluso más que otros factores mencionados anteriormente. Imagínate, hasta un 70% menos de producción. Y créeme, eso conlleva a una serie de consecuencias negativas para nuestra salud. Por eso, te recomendamos consumir alcohol con moderación. O mejor aún, evitarlo por completo. Tu cuerpo y tu testosterona te lo agradecerán. 6. Medicamentos y drogas. Algunos tratamientos médicos necesarios pueden jugar en contra de nuestros niveles de testosterona. Los esteroides anabólicos, los opioides e incluso ciertos medicamentos para la presión arterial alta pueden tener un impacto negativo en nuestros niveles hormonales. Pero no te preocupes, la clave está en la comunicación. Siempre es importante hablar con un médico para discutir cualquier medicamento que estés tomando y cómo podría afectar tus niveles de testosterona. Amigo estilócrata, recuerda que, si tienes preocupaciones sobre tus niveles de testosterona, es recomendable consultar a un médico para obtener un diagnóstico adecuado y recibir orientación específica en tu caso. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. No dejes de suscribirte al canal y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.